¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends. Y como lo estarán viendo en el título, pues sí, en esta ocasión nos vamos a volver a pasar la mazmorra premier de nuevo en modo automático. Muchos dirán, Makoto, estás loco, estás demente, esta mazmorra es muy difícil para pasarla en modo automático. Lo sé, de hecho ya lo estuve intentando, pero ya tengo un equipo que todavía no pruebo, pero que estoy seguro que con ese me la voy a pasar. Así que, ¡vamos allá! Por cierto, estoy grabando este video justo después de haber grabado el video anterior donde por fin, por fin me salió mi primera vampira, aunque en esta ocasión no me costó tanto trabajo, pero de todas maneras me llevé un susto enorme con el troll de Grifex que yo ya había sentido que ya había salido a la primera y todo, y estaba muy feliz con ello, y ¡tómala! Que me había salido Grifex. Pero bueno, ya pasó ese trago amargo, y ya tenemos por aquí a mi vampirita. Vampirita. Pero bueno, pues vamos a empezar aquí con lo que nos importa, vamos a pasarnos la mazmorra premier, pero antes quiero demostrarles un equipo bastante poderoso que estaba yo probando, y que yo dije, ¡con este equipo me la puedo pasar! Pero pues no fue así. Un equipo bastante poderoso de tres generales, al 130, puros atacantes, Legolas, Rocky Balboa y el Peje Lagarto, que la verdad están geniales los nombres, y bueno, pues vamos a intentarlo contra estos, y van a ver que no es nada fácil. De hecho, si dura demasiado, voy a cortar el video, y voy a estar más o menos aquí comentando por encimita, en esta ocasión. Vemos a Atom que viene con todo, también el general alces, pero ojalá le hicieran focus a alguno. Eso me pasa mucho en las mazmorras automáticas. Maldito, ¿cómo los cura? Porque deberían de hacerle focus al que está con menos vida, ¿no les parece? Es lo que yo diría. Así tal vez lo lograría pasar. Pero, miren nada más. Miren nada más. Tienen regeneración, y ya se curó ese prácticamente todo lo que le bajé. Aquí yo también con mi alces tengo regeneración, y aquí con Atom igual también brindo protección. Pero, wow. Estos sí se pasan demasiado. Me están saliendo muy buenos especiales. La verdad, ahora falta que sí me la pase, ¿eh? Después de todo. No creo, porque ya hice el intento dos o tres veces con este mismo equipo, y dura demasiado, me terminan matando ellos a mí a alguno antes, y ya es muy difícil. Yo también logro matarles a alguno, o inclusive a los dos lo he logrado, pero ese último que queda, el líder, es demasiado troll. Se regenera, se cura, y se cura más de lo que yo le puedo bajar. Así que, bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué estamos haciéndolo tan bien? ¿Están motivados? Es que, dijeron, vamos a salir en video, y ahora sí, hay que portarnos bien. Vamos a matarlos con todo. Viene, viene. Me lo estoy creyendo, ¿eh? Ya mataron a uno mucho más rápido que las últimas veces. Aún así, no me lo creo que sea posible. No puede ser, ¿eh? No, no, no. No me ven con eso, porque yo tenía planeado ya otro equipo. Tal vez se sintieron celosos. Y por eso están echándole ganas aquí a este combate. Pero como pueden ver, es casi, casi imposible. Se curan demasiado. En primera, el líder de aquí. Le están haciendo focus. ¡Qué buena, qué buena! Bien, 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 bien. Ya, ahí ya es imposible. Bueno, pasamos a lo siguiente. Voy a quitar aquí la cámara por dos. Vieron cómo se curaron con ese especial. Ya cuando yo veo ese especial, ya me dio un asco. Porque se curan todo y ya. Eso no es justo. Así que, vamos a probar el otro equipo que es con el que me lo voy a pasar. Eso espero. Todavía no lo he probado. Así que, vamos allá. Y bueno, vamos a probar con este equipo a ver qué tal nos va. A ver si lo conseguimos, que yo tengo bastante fe en este equipo que van a ver a continuación. Que yo creo que con este equipo sí o sí los tengo que matar. ¿Por qué? Porque traigo al poderoso Ouros. En modo automático... Vamos a ver si me toca un especial que mate a todos. Aunque, no estoy muy seguro si tienen inmunidad a la muerte de Ouros. Siempre he tenido esa duda y hoy lo vamos a comprobar. También tengo a la bonita, a la buena de Emma Watson. Me fascina. Me fascina el nombre que le pusimos, Emma Watson. Porque sí me la hace creérmela que está aquí, Emma Watson. Pero bueno, con ella vamos a quitar precisión. Vamos a quitar escudos. Bueno, efectos positivos que se ponen a punta palos estos desgraciados. Regeneración. Con quitarles la regeneración creo que va a ser más que suficiente. Más aparte de la quemadura les va a quitar bastante vida. Así que, vamos allá. No me enrollo tanto. ¡Desenme suerte! ¡Gracias! 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 los dos no sé si es normal yo jamás he probado el pisotón de oros creo en ningún combate en mazmorra premier no sé si tengan inmunidad a eso aunque yo me acuerdo que he visto publicaciones en facebook que los matan así algunos así que bueno creo que tuve muy mala suerte nada más con ese pisotón también el desgraciadísimo ese bonito del lado de arriba bueno de allá arriba el desgraciado bonito del lado derecho de ellos como me como me ha jodido la partida si lo vieron que se hizo tres especiales y fue él fue él creo el único que estuvo haciendo especiales no estoy seguro porque tampoco le presté mucha atención pero hizo tres especiales no me lo puedo creer todos se recuperan toda la vida y ni cómo matarlos pero poco a poco fueron cayendo lo que más me sorprendió de este combate fue que el que murió primero fue el que el más tocho el que tiene más vida el que el que regenera la vida de los demás y qué bueno que se lo echaron primero simplemente lo noqueaban y lo estaban haciendo focus se fue muriendo poco a poquito y listo así que bueno espero que les haya gustado este vídeo estuvo bastante largo ese combate no sé cómo lo pondré tal vez lo ponga incluso en cámara rápida porque yo creo que duró bastante así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente chao y para que vean que es posible pasarse esta mazmorra premier en modo automático y ya saben aquí pura calidad papus y Gracias por ver el video.